Son concentradores de oxígeno que obtienen el oxígeno a partir de la corriente eléctrica a través de un dispositivo que toma el aire. El aire está formado por oxígeno, un 21%, por nitrógeno, 78% y después por gases. ¿Qué hace este dispositivo que tiene? Es como un filtro. Elimina todos esos gases que no necesita el paciente y sí el oxígeno, les ofrece el oxígeno a través de estos concentradores. O sea que es una forma de obtener oxígeno que puede ser en su casa, en su domicilio, sin necesidad cuando terminan de hacer algún tratamiento y demás, sin necesidad de estar internado. Ahora, ese oxígeno que va a recibir la persona es de fácil acceso, por eso es tan importante esta adquisición, porque la persona recibe el oxígeno, pero además estos nuevos dispositivos tienen para hacer nebulizaciones, húmedas o no, y lo mismo las concentraciones de oxígeno que están en una partecita que tienen distintos colores, que va indicando la concentración que necesita la persona si baja, si sube, y tiene una alarma como para cuando esa concentración de oxígeno está disminuyendo. Tiene la importancia de que esté ubicado bien como para que el toma corriente esté directo al aparato, porque si no puede tomar alargues ni nada, porque tenemos que pensar que cualquier corte de luz o alguna cosa lo puede afectar. De todas maneras, esto se resuelve así. Nosotros, cuando entregamos el concentrador a un paciente oncológico, que el médico nos indica por una historia clínica, nosotros le damos unas fotocopias con todas las condiciones que debe cumplir y cómo funciona, que a lo mejor si la persona no entiende mucho, bueno, se lo explicará algún médico o alguna enfermera, pero es de fácil, fácil uso. Así que, en estos momentos, en este COVID que nos está ocasionando tantos problemas, muchas personas, cuando salen de la institución, o sea, cuando tienen algún tipo de oncología, especialmente la parte de pulmones, problemas oncológicos pulmonares, entonces, esto nos han venido muy bien.